¡Gracias! 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 ¡No hay peor huida que dejarte desvivir! ¡Gracias! 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 Los arqueros valientes, sus cuerdas ya están en tensión, no le temo ni a la muerte, ni pienso en la rendición. Guerra, guerra, guía de bien mi espada, te llevan dos filos brillantes, con uno luchar en el falla, y el otro el cae para enamorarte. Guerra, 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 los premios regalados, que yo prefiero la muerte a una vida sin tu amor, caí, caí, caí. ¡No! 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 Gracias. 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 Si Belén ya no permite niña canija en la pasarela Por la talla 36 tienen más callas y están más buenas La B talla 34 deben ganar peso cuanto antes Por eso muchas se comen por lo que se ponga por delante Yo estaba en Madrid, que casualidad que tuve que ir Para comprobar que aquello era así A la pasarela me fui para el vestuario y saqué mi aliento ante todas ellas Y ante todas esas niñas de 1,90 la muy canalla O me tuve que ir porque aquí era yo quien nos dio la talla No se vayan a asustar porque digan el estribillo Que cantemos catapultas, que asaltemos el castillo Y que lancen los arteros un número al enemigo Que mi guerra es carnaval El lanzante papelino Otra vez, otra vez, otra vez La píldora La píldora La píldora La píldora día después van a recoger muchas muchachitas Todas dicen que su novio rompió el condón con la culebrita Qué fuerza debe tener para romper el condón y con el frenillo Si yo no mi preservativo tengo que hacerla con dos labillos Mi vecina en él Le pide a los dos La hernia después Y a mi se coló Cuando te cargué Parecian de adorno Y dos callamas morenas Que la buscamos Metió en el horno La píldora día después Te la voy a dar En un instante Si la próxima vez No hace el favor De venir de antes No se vayan a asustar Porque diga el estribillo Que cantemos cada punta Que saltemos el castillo Y que lancen los arqueros Numeros al enemigo Que ni guerra es carnaval El lanzante papelino No se pide a los dos Salud ¡Aplausos! 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 En mi corazón la batalla comienza al primer rayo de sol. No habrá paz en mi interior si no logro conquistar tu amor. En mi corazón conquistaré el teatro falla o moriré sin rendición. Lucharé con toda el alma y aunque tú calles aplaudas dejaré por ti la piel. Esta vez nadie me calla, que se escondan los canallas, se acabó la falsedad. Por aquí y por allá se suelen sentar, escondiendo su maldad en la oscuridad. Los enteradillos que hay en carnaval, que suelen sentenciar, esto no vale nada. Que vuelven la cara y bajan la voz, diciendo sin pudor, otro para el cabo. Y si por casualidad te cruzas con él, se te acerca muy cordial, acepta muy bien. Este año seguro vas a la primera, pedazo de actuación, gran afinación. ¡Atengo todos los arqueros a la orden para avanzar! ¡Atengo a estar! Apunten hacia el sillón de la alcaldesa, hay que acertar. ¿Y en dónde están? Apunten hacia el sillón de la musique. En la cabeza, no hay rumbo, ya. Agarro, va, 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 va. Se va a salir banalda la cerveza, posturó más. A la final, a la final. Lancen, lancen, brechas sin parar. No agacharse, darse quieto ya, y por favor colaborar, devolver la flecha que la cosa está fatal, dale callar a tu concejal, y si hay suerte que se apeterrá, no agacharse, darse quieto ya, por lo que impuesto a pagar, esos son flechazos y los que duelen de verdad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!